amigasos como están hoy les traigo un nuevo vídeo me lo han pedido mucho el vídeo del m60 con estanque lo vamos a disparar a 100 metros como muchos nos pedían y voy a contarle un poquito de este rifle yo se lo mostré anteriormente pero la versión botella esta es la versión estanque lo único que cambia es que es la acumulación de aire el depósito de aire este rifle pesa alrededor de 3 kilos el cuerpo del rifle es exactamente igual al m60b que ya lo vieron anteriormente en el canal el mismo 6 lever el mismo seguro mismo riel todo el cuerpo para atrás es igual el cargador también de 20 tiros tiene un cañón de 610 milímetros eso es el plus de este rifle que es un cañón largo pero que no se nota tanto porque parte de acá atrás igual al fx impact igual al rdi propet o al rdi prince es un rifle de aspecto táctico incluye un supresor que es parte del cañón por eso está permitido es muy difícil sacarlo yo lo intenté y no pude debe venir ya adherido al cañón o pegado no sé se me imagina que por eso entró al país así tiene un riel picatini en este sector que ustedes lo pueden correr hacia adelante hacia atrás bien logrado de material sólido no es plástico y muchos me preguntaban si el regulador trabajaba bien porque las primeras versiones llegaron el año pasado con un regulador que se demoraba en llegar al punto de seteo me refiero a donde ustedes lo dejaron regulado en esta oportunidad este rifle me salió súper bien está seteado de fábrica de hecho tiene pegado hasta el precio viene de fábrica 140 bar yo no le hice nada no le moví el martillo nada en este sector se puede mover el martillo ustedes lo desatornillan y llegan al martillo yo no le he hecho nada lo saqué de la caja le monté la mira y me vine a dispararlo es parejo en sus tiros tiene una diferencia me parece que 5 fps lo que yo pude cronear es un rifle que me gustó bastante y como les digo el regulador funciona súper bien llega pero al tiro se demora dos segundos y llega al al punto de seteo súper bien parejito cómodo pesa tres kilos tiene un grip muy cómodo también el seguro a mí me queda súper bien en la punta trae el manómetro que indica la presión de aire del estanque y acá la presión de aire de la válvula viene con el protector en este sector que yo les recomiendo que lo echen pegamento para que no se salga y eso amigos es un rifle muy bueno este si no tiene el problema de desatornillar la botella para poder echarle aire importante también un punto muy importante que este estanque ustedes lo pueden desatornillar y no va a salir volando porque tiene válvula de retención está pensado para que ustedes puedan setearlo sin botar el aire del estanque o sea lo desatornillan y listo se sale el aire que queda aquí en este espacio y lo pueden setear sin problemas no va a salir volando el estanque porque tiene válvula de retención ustedes lo desatornilla y la válvula se cierra entonces no tiene ningún problema en sacar el estanque hacer un tiro vacía en el aire del regulador dejan el regulador en cero atornilla en el estanque y sube el aire así que muy bien pensado los chinitos como les digo la fabricación de rifles psp en china está está muy muy bien pensada está a altos niveles están llegando modelos muy buenos sobre todo el m60 a mí me parece que es un rifle muy muy bueno que se pone a la vanguardia con lo que estamos usando ahora que es el slack yo en estos momentos voy a disparar el slack tcf en realidad me anda bien con mucho slack me anda bien con el nilsen de 20 con el nilsen de 23 con el h&n de 25 con el h&n de 21 con el h&n de 23 con el rcd me anda súper bien también y el tcf porque decidí probarlo con el tcf porque es un slack nacional que anda bien no van a tener problemas de stock así es que eso pues amigasos no le doy más la lata pasemos a ver la agrupación a 100 metros y vamos con las impresiones finales les parece y amigasos vamos a hacer tirito a 100 metros con el slack tcf de 19 grains no estoy ocupando el cargador porque es un rifle nuevo entonces no quiero interferir en el usar el cargador así que vamos con el primero vamos a hacerlo tiro a tiro gracias por la hito tengo que corregir un poquito lo vamos a seguir apuntando el medio ya está agrupando el lado eso porque cambió el viento pero vamos a seguir apuntando el medio damos 2 3 4 y vamos con el último para no ser tan largo el vídeo porque se pone muy latoso después vamos con el último 5 increíble increíble vamos a revisarlo ya voy a sacar una monedita como es de costumbre esperemos un poquito vamos a llevar esta moneda esta moneda de 100 pesos vamos a sacar la cámara con nuestra edición para que ustedes vean la distancia y vamos a ir hablando un poquito ya estamos acá y vamos a caminar hasta donde está el gombo un grupo bastante bastante bueno por lo que se ve 5 tiros hay un poquito de viento no es gran viento pero igual hay un poquito de brisa como pueden ver ahí está súper nublado pleno verano en chile así es que un día que nos tocó bien agradable para hacer este vídeo no lo tenía pensado hacer tan luego pero como se vieron las condiciones decidimos apretar rec 100 metros de alto con mi que soy sedentario de aquí ya se puede ver un poco el grupo está bastante bastante bueno diría yo bueno 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 vamos a parar el teléfono de acá y hicimos 5 tiros aquí están pero marcadísimo 3 y aquí 2 miren 100 pesitos 3 tiros y esto es del porte de una lata a ver aquí tengo una lata esto es del porte de una lata miren esa es una lata de rcd de un slack nacional muy bueno y lo tapa por completo de hecho sobra espacio excelente y 3 tiros donde mismo seguro que estos fueron los de prueba con estanque lleno y de ahí empezó a regular y pegaron 3 tiros y están marcadísimos miren marcadísimos y lo bueno que el slack si se fija en la punta se marca eso quiere decir que el slack llega en dirección recta o sea no no tiene una caída pronunciada para que impacte de lado no impacta de lleno eso es muy bueno muy bueno pero una lata de rcd que cuánto será esto serán 7 centímetros el porte de un péndulo de r de prs a mi caso es increíble acá lo pueden ver una lata de postor normal esta lata estándar es del porte de una lata jcb de una lata de apolo de una lata de jts de 250 unidades pegaron 5 tiros dentro de la lata así que increíble tres tiros juntitos miren increíble tres tiros bien pegados así que excelente agrupación sacado de caja sacado de caja nada de de seteo ni ajustes no lo saqué de la caja no le movió nada 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 regulador en 140 bar cargue aire estanque lleno puse el slack y me vine a 100 metros y pegó en una lata de 7 centímetros de circunferencia increíble amigas estamos disparando desde allá allá está la camioneta ahí está el rifle y nosotros estamos acá ya amigos míos terminamos la agrupación quedé muy satisfecho con el rifle se comportó muy bien a 100 metros un grupo excelente un grupo de un poquito más de una pulgada 7 centímetros en la cabeza de un conejo a 100 metros no la van a pelar van a pegarle sí o sí no le hice ningún ajuste créanme que viene de fábrica así como ustedes lo vieron no le moví martillo no le limpié el cañón no le regulé válvula no le hice nada a mí me gusta probar los rifles sacados de caja como ustedes saben y este es uno de ellos es un rifle que les va a permitir disparar postones les va a permitir disparar slacks es un rifle todoterreno este es un 4x4 chino así es que amigos lo tenemos disponible en casa 342 si les gustó el vídeo del link suscríbanse al canal para seguir trayéndoles materiales estamos más activos con el canal ya pasaron muchas cosas este año así que el 2024 vamos a ir con todo haciéndoles vídeos mostrándoles nuevos nuevos equipos nuevos rifles nuevos calibres así es que amigos un abrazo gigante feliz año que el 2024 sea un año lleno de alegrías para todos mis amigos del canal para todos mis clientes así es que se me cuidan un abrazo gigante chao